¡Gol! Pero así otra vez Colón, pelota para que vaya Castillo Castillo peleando con Nasuti, ganó Castillo Y vale, atención, va Castillo por el medio Acosta, Acosta, ¡Gol! ¡Gol! De Colón, Acosta Contra terrible, durmió Nasuti De las inferiores llegó el gol Desde Castillo para Acosta y de Acosta adentro A los 4, Colón 2 Va un 5-0 Lo terminó Maglio De buen arbitraje, ganó Colón Que sigue arriba, prendido en el torneo 2-0 a Banfield, la figura Alexis Ferrero